Muy bien, demoró pero llegó el mensaje para Jennifer López De Jennifer López para Leonardo DiCaprio Vamos a ver la reacción de Leonardo DiCaprio con semejante propuesta Ahí está, acompañando a este comediante, Jennifer López Entra en la broma, ¿no? El conductor tomó el teléfono de la artista Hey, hey, man ¿Qué le dirías? No, le dice, ¿no? ¡Hey, baby, I'm kind of feeling.. ¡No! No, 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 let me write, I'm kind of feeling like I need to cut loose No, no, no tú said it No, I will not let you say that I will not let you said that Wait, you haven't even finished it Hey, baby First of all, he's going to be like, ¿qué? Hey, baby, I'm kind of feeling like I need to cut loose Any suggestions? No, 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 no. ¿Hang on, hang on. Oh, me. Hold on. Any suggestions, let me know. J-Lo. Sign a J-Lo. That would be really good. J-Lo, you know, from the block. Le respondió a Leonardo DiCaprio. No, no, no. ¿Qué ha dicho? ¿Tienes a la noche, Búbú? ¿Clubwise? Muy bien, eh. Se lo levantó Jennifer López a Leonardo DiCaprio. De alguna manera. Qué agendita que tienen en celular, eh. Vila, ¿cómo anda tu teléfono, Vila? Muy bien. ¿Tenemos algún artista así, alguna cosita como para mandar un mensaje? Sí, tenemos varios. ¿Eh? Tenemos varios. ¿A quién podríamos mandar un mensaje, Vila? ¿Te animás, Vila? Dejame decirte a ver a quién tengo la agenda y ustedes elijan. Bueno, tirá un, no sé... A ver, a ver, a ver. Un George Clooney. ¿Lo tenés a Clooney? No, George Clooney es aquel. No, me quedó en el teléfono anterior. A Caguá Raimón, a Caguá Raimón. ¿Lo tenés a Caguá Raimón? No, tampoco. No te dio ni el teléfono, eh, pará. Bueno. Bueno, está, famosa persona, eh. A ver. A ver, déjame ver. Ay, quebrado, Omar, pregunta por ahí. Qué peleador. Dame unos minutos y ya te... Pará, ¿quién sos? ¿El Caterin? ¿El Caterin Fulop? ¿Yo le puedo mandar un mensaje a Caterin Fulop? Tengo Ángel Lebrito. No, estás loca, le mando... No vuelvo a casa si le mando un mensaje a Caterin Fulop. Está loca. ¿Qué voy a hacer? ¿Al turco? ¿Al turco? ¿Al turco? ¿Así Lucía le mando un mensaje? No, al turco no, no. Tiene que decir a alguien, a alguien más joven. Che, ando mal la agenda. Pará, pará. Ando mal la agenda. A Maxi, a Maxi. Tirale los galgos a Maxi. ¿A Maxi? Maxi de la Cruz banca, ¿no? Le mandamos un beso a Barbie. Maxi banca. Un beso a Barbie que la queremos. Yo creo que nos está mirando. Le mando a Maxi. Está en Montevideo, ¿no? ¿Está en Montevideo, Maxi? Sí, está en Punta del Este, me parece. Si está en Punta del Este, no está mirando ni en broma. ¿Y qué hago? Le mando un mensaje de voz. Tirale. Maxi, decíle, Maxi, mira, la verdad que tengo que hablar contigo. Una cosa así. Ay, por Dios. Ay, voy a armar un lío. Tengo que hablar contigo, Maxi, porque... Se están metiendo en el terreno. Acá, Maxi. Maxi de la Cruz. No, no, no te puedo creer. Decíle, me pareció que el otro día, cuando viniste al Quién es, me miraste... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tírame letra. Tírame letra. Eh, no, mi novio entiende también. Un chiste, pero no, tan directo no, yo le diría algo más como... Yo le diría algo. Sí, Maxi, andás por Montevideo. Tomamos una. Claro, necesito charlar contigo. Pongo Maxi. Me gustaría hablar contigo. Dos puntos. A ver. Sé que es temprano en la mañana. ¿Para que es WhatsApp? Sí. Bien. Pará. Sí, pero está bien, está arrancando por la mañana, pará. Sé que es temprano en la mañana. Sí. Sí. Pero... Hace días... ¡Ah! Ah, tenés letra, Vila. Necesito decirte algo. Hace días, necesito decirte algo. ¡Ay, por favor! Ay, nos vamos a armar. Nos vamos a meter el video. Pará que está el cuñado de Vila acá, está Rodrigo. Rodrigo, no abras la boca. Nos mandes mensaje, Rodrigo. A ver si lo ven. Tremendo. Pará que van a mostrar el número de cosas. Creemos en Vila, vamos. Ay, qué peligro. Yo tengo miedo. Yo creo en Vila. Vila. Dale, mándalo, mándalo. ¿Lo ven? Qué lío. Mándalo. Muy bien. Lo mando. Ay, Dios mío. Mándalo, mándalo. Mándalo, mándalo, pará. Pará, pará, no. Falta un remate. Sí, pará. Me gustaría que fuera mano a mano. Pará. Eh... Eh... Necesito que sea personalmente. Sí, ahí va. Sí, está bien. Necesito que sea personalmente, pero en un ámbito más íntimo. Personalmente a solas. Ahí va. Sí, sí, personalmente es a solas, ¿no? No, puede ser personalmente, barra. Personalmente a solas. Pero... Por favor, no le digas a nadie. Sí, toda guión, letra. Jugá callado, le faltó decir. ¿Eh? Jugá callado. No, ¿qué se hace de noche? No, ¿qué se hace de noche? Pará, alguna, alguna. ¿Qué se hace de noche? ¿Qué se hace de noche? Se le dice a un saliente. ¡Salud! Esto es así, pará. Maxi, sé que es temprano en la mañana, pero hace días necesito decirte algo. ¡Ay, Dios mío! Necesito, otra vez no. No, necesito no, no, no. Vamos a redactar bien. Preciso, preciso. Sí. O me gustaría. Preciso que sea personalmente a solas. Punto. Personalmente y a solas. Ah, pará, pará. Y remato. No es un tema laboral. ¡Pah! ¡Ay, no! ¡Qué lío! ¿No es un tema laboral? Mirá, el mono está haciendo caritas, quedó muy feliz el mono. Está acostumbrado a estas cosas, el mono. Laboral. Para no es un tema laboral, respóndemelo antes que puedas. No, no. No, ya está. No le metas más presión por el chico. No, por nada. Tiene que ser la respuesta antes del asunto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Bueno, Zen. ¡Lárgalo, lárgalo, lárgalo! ¡Mándale, mandale! ¿Estás seguro? Hay que tener cuidado con estas cosas, chicos. No, no estamos seguros. Mirá, no estás seguros. Zen. No puedo creer, no. ¡No me lo manda! ¡No se manda! ¡Manda! No quiere mandar. Caminó, 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 caminó. Les aviso cuando tenga los dos tics azul. Muy bien. ¡Está! ¡Está! Pero ahora lo que vos querés saber es qué hizo Maxi con el mensaje de Andy. ¿Están seguros que lo van a mostrar? Pobre Maxi. Pobre Maxi. Yo puedo ser testigo, así como puedo ser juez por la duda. Antes quiero mostrarte el mensaje. A ver. A los dos. Yo no veo un jaraco. No ve ninguno de los dos. Me lo querés botar a mí Andy. Me encantó, bien. ¿Está bien? Yo dije, ¿qué haces Andy? Lo único que leí. Lo podés leer, lo podés leer. Lo único que decís es que me estoy poniendo en problemas porque conozco a la novia. No, no. Está, pero es chique. Es una broma. Con Barbie está todo bien. Sí, claro. Lo que pasa es que la broma es nuestra, pero Maxi está contestando en serio. Sí. Es el tema. Es el tema. ¿Cómo actuarías vos? We're alone. Claro. ¿Vos cómo actuarías frente a una respuesta? ¿En serio? ¿Si soy la novia? Sí, claro. Lo mato. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, pero vas a ver. Yo creo que está todo bien. No, depende de cómo conteste. Si le dicen, mirá Andy, está todo bien, pero mano a mano no. ¿Y si recibís un mensajecito así de una de las compañeras, por ejemplo, vos, ¿qué os dirías? No, yo le digo un cate. No, ubicate en mayúscula. Ubicate. Ubicate. Subtratado y negrita. Ubicate. Ubicate de una. ¿Qué hacés vos? El tema... Yo creo que Maxi lo que pasa es que es tan buena onda que nunca... Dale, lee, lee. Dale, lee, lee, lee. El mensaje dice... A ver, lo muestro a la mano. ¡Está viví! ¡Está viví! ¿Qué haces, Andy? Sí, dale. Yo ahora justo estoy en un ensayo general re importante, pero cancelo todo y voy. No hay drama. No hay drama. Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. Gran amigo, Gary. No se está mirando. Obvio. No se está mirando. No, no está mirando. No está mirando. Alguna en Cahuete le mandó algo. Yo voy a agarrar el... Voy a agarrar el teléfono de Rodrigo de la Cruz. Con permiso. Voy a agarrar el teléfono de Rodrigo de la Cruz. ¡No! Mentira. Rodrigo, dame tu teléfono. No. Dame tu teléfono. Dame tu teléfono. No te puedo dar tiempo a borrar. No, no, no. Dame tu teléfono. Dame tu teléfono. Ah, ¿tiene clave? Uh, tiene código morse. Claro, claro. Código morse tiene para... ¿Cómo se destraba esto? Ah. Ah, así nomás. Bien, caminó, caminó, caminó. Whatsapp. ¿Le mandó meraje? Eso es un... ¿Le mandó? Le mandó. Qué barbaridad. Y bueno... Abrís acá... Abrís acá y lo único que dice... Maxi. Voy a leer. No, es un hermano. Voy a leer textual. Textual. Andy es mía. No te metas con ella. ¡Qué tono! ¡Qué tono! ¡Qué tono! ¡Qué tono! Maxi está escribiendo. Tomá. Eres un buen hermano. Pero sos un mal sonidista. ¡Para! ¿Qué se le respondió? ¿Se respondió no? ¿Te mandó otro mensaje? ¿Te mandó otro mensaje? Que sí. Ahora te abraza el cómodo. Ahora preparate, claro. Me dice... Estoy en la puerta del canal. Claro. En un auto alquilado con vidrios polarizados. Te espero en la esquina. ¿Voy hasta ahí? Ya está. Lo que pasa es que claro... Ahora te metimos la boca del globo. Muy bien, muy bien. Sí, claro. Bueno, te vas a hacer la pausa, eh. Te vas a hacer la pausa. Me encanta. Aflojen con los teléfonos. Ustedes se inspiran. Están mandando mensajes a toda compañera de trabajo, vos. ¡Juicio! Tremendo, vos. Yo no quiero armar líos. Están todos con los celulares en la mano mandando mensajes a la compañera. Horrible, mal. No puedo ir. Porque no puedo ir. No puedo ir.